Esto es un clásico, quien lo conoce sabe de lo que habla. Yo bebo cordeina, mi puta fina. Ella es puta como la felina. Yo te lo meto en el llevo, me un pute la pila. You're not ready yet. Fronteándome. Ella sí son las nalgas. Y yo tengo el drag con la falda. Pero ella es una diabla. Ella sigue fronteándome. Yo no voy a perderla. Porque yo no voy a amarla. Pero qué rico es tenerla. You're not ready yet. Tú te trepas encima de mí. Otro de ti te toca el puto B. Baby, ponte la cheezy, la cheezy. Mámame el bicho en el Panamera. Los cuatro siete soldo y los R de posición, y 30 kilo en el Y. El π ponte la cheezy, la cheezy, la cheezy, la cheezy, la cheezy, la cheezy. You're not ready yet. Desde el pie encima de mi y yo de dentro de ti te toca el puto B. El ponte la cheezy, la cheezy, y mámame el bicho en el Panamera. Los cuatro siete soldo y los R de posición, y 30 kilo en el Y. You're not ready yet. Las cheezy, la cheezy, la cheezy, la cheezy, la cheezy. ... Communist no el polchetto vestido Versace y la baby vestida Chanel. Si yo fuera de Colombia, yo fuera Pablo. Y si yo fuera de Cuba, Fidel. You're not ready yet 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 Y los R de posiciones, 30 kilos en el jet Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Tú te trepas encima de mí, tú te pones todo el punto B Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, y mamame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados y los R de posiciones, 30 kilos en el jet Baby, ponte la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy, la Yeezy Antes de costarme, si llega la noche, lo siento en el beso Por la Yeezy, puesta la pongo a mamame el bicho en el expreso Mejor le dan vueltas, cuando ese toto le beso Hoy yo te evcho del de una salir De abajo pa' arriba y destruyalte los pues Claro una pelea que igualita que yo Llegan a mi puesta pa' matar los doctor Por el cabrón de tu nuevo yo tengo una China Con quince reino pa' mái, eso lo pongo a camarse los dos La torrenta me lleve y me trae Va, pa' esta puta tengo el bicho en huay Lo pica como el rumbo de Hawaii Chingando a la arena por el desierto de Uwai You're not ready yet Pues siempre acercas tú mi baby también Fumando y chingando El taxista la huele a perfume de al fiel Me hizo dueño de su piel Tú le engañaste, yo la trate bien Yo no reiety yet Viene lo de ella tambien Tu te trepas encima de mi Yo adentro de ti te toca el punto B Baby ponte la chisi, la chisi Mamame el bicho en el Panamera Los cuatro siete soldados y los Lateros Es compr Alone Tyelin Baby ponte la chisi La chisi La chisi La chisi La chisi Tu te trepas encima del M Yo adentro del hebbr Tu mont quien trage En el je Baby ponte la chisi La chisi La chisi La chisi La chisi ¡Suscríbete al canal!